¡Hola chicos! Estoy aquí con los halcones. Esto es una lechuza, esto es un águila, esto es un... es como un dor y esto es un águila. Águila real. El águila real. Temos todos los águiles. Pero por lo menos ya pueden volar. Los dejo aquí, estoy cambiando el sol, que ahora no es sol. Pero bueno, no pasa nada, que es más bonito así. Voy a poner rojo. Este vuela así. Es como el mismo, pero como tiene unas alas muy grandes, va más hacia abajo. Y este se tiene que tirar desde aquí arriba, porque tienen las alas muy grandes. Por lo menos. Y este se puede tirar por lo menos desde aquí, con la lechuza. Miren, mira, así. Esta es la lechuza. Este es el águila. Este el cóndor. Y este el buitre. O sea, y este el águila real. Adiós. Adiós. Adiós.